Décimo séptima entrega de La aguja hueca de Maurice Leblanc. Penúltimo capítulo. Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos inmediatamente. Página 182. El tesoro de los reyes de Francia. Página 182. En medio de la estancia vi una mesa ricamente servida con un mantel de encaje, con poteras con frutas y pastelería, botellas de champán y flores. Montones de flores. En torno a la mesa había tres cubiertos. Bautrelet se acercó. Sobre las servilletas había tarjetas con los nombres de los invitados. Primero leyó Arsenio Lupin. Enfrente, señora de Arsenio Lupin. Tomó la tercera tarjeta y tuvo un sobresalto de asombro. Esta llevaba su nombre. Isidoro Bautrelet. Una cortina se descorrió. Buenos días, mi querido Bautrelet. Llega usted con un poco de retraso. El almuerzo estaba fijado para el mediodía, pero... En fin, son solo unos minutos más tarde. ¿Qué hay de nuevo? No me reconoce usted. Tanto he cambiado. En el curso de su lucha contra Lupin, Bautrelet había recibido muchas sorpresas y todavía esperaba, a la hora del desenlace, recibir nuevas emociones. Pero esta vez el choque fue completamente imprevisto. No era asombro lo que experimentaba. Era estupor. Espanto. El hombre a quien tenía frente a sí, el hombre a quien la fuerza brutal de los acontecimientos lo obligaba a considerar como Arsenio Lupin. Aquel hombre era Balmeraz, el propietario del castillo de la aguja. Balmeraz, aquel mismo a quien él había pedido auxilio contra Arsenio Lupin. Balmeraz, su compañero de expedición a Crossan, Balmeraz, el valiente amigo que había hecho posible la evasión de Raimunda al golpear o fingir que golpeaba, en las sombras del vestíbulo, a un cómplice de Lupin. —¡Usted! ¡Pero es usted! —balbuceó Bautrelet. —¡Palmeraz! —¿Y por qué no? —exclamó Lupin. —Creía usted, pues, conocerme definitivamente porque me había visto bajo el aspecto de un sacerdote o bajo el aspecto del señor Masivam. —¡Ay, pero cuando se ha escogido la situación social que yo ocupo, es preciso servirse del talento de los hombres de sociedad! —Si Lupin no pudiera ser, a su capricho, pastor de la iglesia reformista y miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Artes, entonces sería cosa... cosa desesperante ser Lupin. —¡Más Lupin! ¡El verdadero Lupin! ¡Helo aquí, Bautrelet! —¡Míralo con los ojos bien abiertos, Bautrelet! —¡Pero entonces, si es usted! —¡Entonces la señorita sí, Bautrelet! —¡Tú lo has dicho! —Apartó de nuevo la cortina, hizo una señal y anunció. —¡La señora de Arsenio Lupin! —¡Ah! —murmuró el joven, confundido a pesar de todo. —¡La señorita de San Begán! —¡No, no, no, no! —protestó Lupin. —¡La señora de Arsenio Lupin! —¡Oh, más bien, si usted lo prefiere! —¡La señora de Luis Balmerás, mi esposa en justas bodas, y gracias a usted, mi querido Bautrelet! —le tendió la mano. —Mis mayores agradecimientos, y espero que, sin rencor por parte de usted, cosa extraña. Bautrelet no experimentaba rencor alguno. Ningún sentimiento de humillación, ninguna amargura. Sentía tan vigorosamente la superioridad de su adversario, que ni siquiera enroquecía por el hecho de haber sido vencido por él. Estrechó la mano que Lupin le ofrecía. —¡La señora está servida! Un criado había depositado sobre la mesa una bandeja llena de manjares. —Me perdonará usted, Bautrelet. Mi cocinero está ausente y nos vemos obligados a comer platos fríos. Bautrelet no tenía deseos de comer. Sin embargo, se sentó, extraordinariamente interesado por la actitud de Lupin. —¿Qué sabía él exactamente? ¿Se daría cuenta del peligro que corría? ¿Ignoraría la presencia de Ganimar y sus hombres? Y Lupin continuó. —Sí, gracias a usted, mi querido amigo. Ciertamente, Reymonda y yo nos amamos desde el primer día. —Perfectamente. El secuestro de Reymonda, su cautiverio, todo eso fueron bromas. Nosotros nos amábamos, pero ni ella ni yo, por lo demás, podíamos admitir que se estableciera entre nosotros uno de esos lazos pasajeros que están a merced de la zar. La situación resultaba, entonces, insoluble para Lupin. Pero no lo sería si yo me transformaba en Luis Balmerás. —Fue entonces cuando tuve la idea, porque usted no soltaba prenda y había encontrado el castillo de la aguja, de aprovecharme de la obstinación de usted. —¿De mi ingenuidad? —¡Bah! —¿Quién no hubiera caído en lo mismo? —De modo que fue a mi sombra, con mi apoyo, que usted triunfó. —¡Caramba! ¿Quién iba a sospechar que Balmerás era Lupin? Puesto que Balmerás era amigo de Bautrelet. Y Balmerás acababa de arrancarle a Lupin aquella, aquella a quien Lupin amaba. —¡Resultó encantador! —¡Ay, qué hermosos recuerdos! Mi supuesta carta de amor a Reymunda. ¡Ay, y más tarde, las preocupaciones que yo, Balmerás, tuve que tomar contra mí, Lupin, antes de mi matrimonio. Y la noche de su banquete, cuando usted se desvaneció entre mis brazos. ¡Qué hermosos recuerdos! Se produjo un silencio. Bautrelet observaba a Reymonda. Esta escuchaba a Lupin sin decir nada. Lo contemplaba con ojos en los que había amor, pasión y otra cosa también que el joven no hubiera podido definir. Una especie de tortura inquieta y como una confusa tristeza. Pero Lupin volvió los ojos hacia ella, que sonrió tiernamente. Por encima de la mesa, sus manos se entrelazaron. ¿Qué te parece mi pequeña habitación, Bautrelet? Exclamó Lupin. Tiene buen aspecto, ¿no es así? No pretendo en absoluto que sea lo más moderno y cómodo. Sin embargo, hay algunos que se han sentido satisfechos con esto. Y no eran de los más modestos. Mira. Mira la lista de algunos personajes propietarios de la aguja y que tuvieron el honor de dejar aquí la huella de su paso. Mira, Bautrelet. Sobre las paredes figuraban grabados estos nombres. César. Carlo Magno. Roll. Guillermo el Conquistador. Ricardo, Rey de Inglaterra. Luis XI. Francisco I. Enrique IV. Luis XIV. Arsenio Lupin. ¡Ja, ja, 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 la que vendrá a visitar esta extraña ciudadela y pensar que sin Lupin todo esto hubiera permanecido eternamente ignorado para los hombres. ¡Ah, Bautrelet! El día que yo puse los pies sobre este suelo abandonado, ¡qué sensación de orgullo experimenté! Encontrar el secreto perdido y convertirme en su amo, en su único amo. Recibir tamaña herencia. Después de tantos reyes, vivir en la aguja. Un gesto de su esposa lo interrumpió. Parecía muy agitada. Si oyes ruido, ruido debajo de nosotros, lo oyes, es el rumor del agua, dijo Lupin. No, 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 el ruido de la sola lo conozco. Es otra cosa. ¿Qué quieres que sea, querida mía? Respondió Lupin riendo. Yo no he invitado a almorzar más que a Bautrelet. Y dirigiéndose al criado añadió, ¡Carolais! ¿Cerraste las puertas de la escalera después que entró el señor? Sí, les eché el cerrojo. Lupin se levantó y dijo, Vamos, Raimunda, no tiembles así, estás completamente pálida. Le dijo unas palabras en voz baja, lo mismo que al criado. Levantó las cortinas y los hizo salir a los dos. Abajo el ruido era ahora más agudo. Eran unos ruidos, eran unos golpes sordos que se repetían a intervalos iguales. Bautrelet pensó, ¡Ganimar! ¡Ganimar ha perdido la paciencia y está rompiendo las puertas! Con absoluta calma y como si realmente no hubiera oído los golpes, Lupin prosiguió. Por ejemplo, la aguja estaba muy deteriorada cuando yo logré descubrirla. Bien se veía que nadie había poseído el secreto desde hacía un siglo, desde el Luis XVI, la Revolución. El túnel amenazaba ruina. Las escaleras estaban haciendo polvo, el agua se filtraba al interior. Tuve que apuntalar, consolidar, reconstruir. Bautrelet no pudo menos que decir, y a su llegada estaba vacía. Casi. Los reyes no debieron seguramente utilizar la aguja conforme yo lo he hecho, como depósito. ¿Como refugio entonces? Sí. Sin duda en los tiempos de invasiones, e igualmente en las épocas de guerras civiles. Pero su verdadero destino fue, ¿cómo diría yo? El de Caja Fuerte de los Reyes de Francia. Los golpes se redoblaron. Ahora ya menos sordos. Ganimar había roto sin duda la primera puerta y estaba dedicado a atacar la segunda. Hubo un silencio y luego se escucharon otros golpes ya más cercanos. Era, era la tercera puerta. Quedaban todavía dos. Por una de las ventanas, Bautrelet divisó las barcas que navegaban hacia la aguja, y no lejos de ellas, flotando como un gigantesco pez negro, el torpedero. ¡Qué estrépito! exclamó Lupin. No oímos nuestra conversación. Subamos, ¿quieres? Quizá te interese visitar la aguja. Pasaron al piso superior, que estaba defendido, como los otros, por una puerta que Lupin cerró tras él. Esta es mi galería de cuadros, dijo Lupin. Los muros estaban cubiertos de telas, en las cuales Bautrelet leyó enseguida las firmas más ilustres. Había allí la Virgen y el Agnus Dei de Rafael, el retrato de Lucrecia Fedei, de Andrés del Sarto, la Salomé de Tiziano, la Virgen y los ángeles de Botticelli, así como también tintoreros, carpaccios, Rembrandt y Velázquez. ¡Qué hermosas copias! comentó aprobadoramente Bautrelet. Lupin lo miró con aire estupefacto y contestó, ¿Cómo copias? ¿Estás loco? Querido mío, las copias están en Madrid, en Florencia, en Venecia, en Munich, en Amsterdam. ¿Cómo puede ser eso? Porque las telas originales, coleccionadas pacientemente en todos los museos de Europa, las he reemplazado ya por excelentes copias, pero un día u otro, que un día u otro será descubierto el fraude, pues bien, entonces encontrarán mi firma en cada una de las telas, al dorso, y se sabrá que fui yo quien dotó a mi país de obras maestras originales. Después de todo, yo no he hecho más que lo que Napoleón hizo en Italia. ¡Ah, ah, mira, aquí están los cuatro Rubens del señor de Gebrez! Los golpes no cesaban de oírse en la cumbre de la aguja. ¡Esto ya es insoportable! Dijo Lupin. Subamos todavía más. Una nueva escalera, una nueva puerta. Esta es la sala de los tapices, anunció Lupin. Los tapices no estaban colgados, sino enrollados, atados con cordel, provistos de etiquetas, y mezclados con paquetes de telas antiguas que Lupin desplegó. Brocados maravillosos, terciopelos admirables, sedas ligeras de tonos pálidos, tisúes de oro y de plata. Subieron todavía más. Y Bautrelé contempló entonces la sala de los relojes y de los péndulos, la sala de los libros, aquellas magníficas encuadernaciones y qué preciosos volúmenes. Ejemplares únicos escondidos en enormes bibliotecas, la sala de los bordados y la de objetos diversos. Y cada vez el círculo de la sala disminuía y cada vez también el ruido de los golpes se alejaba. Ganimar perdía terreno. Y la última, dijo Lupin, la sala del tesoro. Esta sala era completamente diferente. Redonda también, pero muy alta y de forma cónica ocupaba la cima del edificio y su base debía encontrarse a quince o veinte metros de la punta extrema de la aguja. Por el lado del acantilado no había ventana alguna, pero por el lado del mar, como no era de temer ninguna mirada indiscreta, se abrían dos huecos de ventanas con cristales por donde penetraba abundantemente la luz. El suelo estaba cubierto por un piso hecho de maderas raras y preciosas con dibujos concéntricos. A lo largo de las paredes se veían vitrinas y algunos cuadros. Son perlas de mis colecciones, dijo Lupin. Todo cuanto has visto hasta ahora está a la venta. Unos objetos se van y otros vienen. Es el oficio. Pero aquí, en este santuario, todo es sagrado. Mira estas joyas, Bautrelets. Mira. Mira estas joyas. Amuletos caldeos, collares egipcios, brazaletes celtas. Mira. Mira estas estatuillas, Bautrelets. Esta Venus griega, este Apolo de Corinto. Mira estas tanagras, Bautrelets. Mira. Fuera de esta vitrina no existe un solo ejemplar en el mundo que sea auténtico. Qué gozo en poder decir esto, Bautrelets. Recuerda a los saqueadores de la iglesia del mediodía. La banda de Tomás. Eran agentes míos. La verdad sea dicha. Pues bien. He aquí la urna de Ambasac, la verdadera Bautrelets. ¿Recuerdas el escándalo del Louvre? La tiara que resultó falsa. Aquí está. Aquí está la tiara de Satifarnés, la verdadera Bautrelets. Y he aquí la maravilla de las maravillas, la obra suprema. El pensamiento de un dios. Aquí está la geoconda de Da Vinci. La verdadera. Ponte de rodillas, Bautrelets. De rodillas, Bautrelets. Todo lo famoso está ante ti. Todo lo famoso está ante ti. Hubo un silencio entre ellos. Abajo los golpes volvían a oírse más cercanos. Quedaban dos o tres puertas, ni una más, separándolos de Ganimar. En la costa se divisaba el lomo negro del torpedero y las barcas que cruzaban. El joven preguntó, ¿y el tesoro? Ah, hijo mío, es eso. Es eso sobre todo lo que te interesa. Igual que a los demás. Bueno, date ya por satisfecho. Golpeó violentamente el suelo con el pie e hizo moverse uno de los discos que componían el piso y levantándolo como si fuera la tapa de una caja puso al descubierto una especie de tina completamente redonda excavada en la propia roca. Estaba vacía. Un poco más lejos realizó la misma maniobra. Apareció otra tina. Estaba igualmente vacía. Tres veces más repitió la maniobra y otras tres tinas aparecieron vacías. ¡Ah! Dijo Lupin con ironía. ¡Qué decepción! Bajo Luis décimo primero bajo Enrique cuarto bajo Richelieu las cinco tinas debían de estar llenas pero piensa en Luis décimo cuarto en la locura de Versalles en las guerras en los grandes desastres del reino y piensa en la pompadur en la Dubarrí como debieron extraer oro de aquí con que uñas afiladas debieron raspar esta piedra Bautrelet ya veis nada queda se detuvo y añadió si Bautrelet queda todavía algo el sexto escondrijo pero este es intangible ninguno de ellos osó tocarlo era el supremo recurso digamos que era algo así como para una extrema necesidad mira Bautrelet se agachó y levantó la tapa un cofre de hierro llenaba el hueco Lupin sacó de su bolsillo una llave de moldura hueca y complicadas ranuras y abrió abrió el cofre surgió como un resplandor todas las piedras preciosas despedían sus rayos flameaban todos los colores el fuego de los rubíes el verde de las esmeraldas el sol de los topacios mira mi pequeño Bautrelet mira devoraron todas las monedas de oro todas las monedas de plata todos los escudos todos los ducados todos los doblones pero el cofre de piedras quedó intacto mira las montaduras las hay de todas las épocas de todos los siglos de todos los países las dotes de las reinas están aquí cada uno puso su parte Margarita de Escocia y Carlota de Saboya María de Inglaterra y Catalina de Médicis y todas las archiduquesas de Austria Eleonora Isabel María Teresa María Antonieta mira estas perlas Bautrelet y estos diamantes no hay uno solo entre ellos que no sea digno de una emperatriz el regente de Francia no es más hermoso se levantó extendió la mano en señal de juramento y dijo Bautrelet tú le dirás al universo entero que Lupin no tomó ni una sola de estas piedras que se encontraban en la caja fuerte ni una sola lo juro por mi honor yo no tenía derecho a hacerlo era la fortuna de Francia abajo Ganimar se daba prisa por la repercusión de los golpes era fácil juzgar que estaba atacando la penúltima puerta la que daba acceso a la sala de los objetos diversos dejemos abierto el cofre dijo Lupin y todas las tinas también todos esos pequeños sepulcros vacíos recorrió la estancia examinó algunas vitrinas contempló ciertos cuadros y luego paseándose con aire pensativo dijo qué triste es tener que abandonar todo esto qué desconsuelo mis horas más hermosas las he pasado aquí solo frente a estos objetos que amo y mis ojos ya no volverán a verlos jamás y mis manos no volverán a tocarlos jamás en su rostro contraído había una expresión tan grande de pena que Bauterlet experimentó una confusa piedad por él el dolor en aquel hombre debía adquirir proporciones mayores que en otro lo mismo que la alegría el orgullo o la humillación cerca de la ventana y con el dedo extendido hacia el horizonte dijo lo que me resulta más triste todavía es eso todo eso que tengo que abandonar ¿no te parece hermoso? el mar inmenso el cielo a derecha a izquierda los acantilados de Tretá con sus tres puertas la puerta de Amont la puerta de Abal y la Maneporte otros tantos arcos de triunfo para el maestro y el maestro era yo el rey de la aventura el rey de la aguja hueca reino extraño y sobrenatural de César a Lupin ¿qué destino? ¿qué destino? rompió a reír y agregó rey de la magia ¿y por qué esto? digamos enseguida rey de Ivethot qué broma rey del mundo sí esa es la verdad desde esta punta de la aguja yo dominaba el universo levanta levanta la tiara de Safarnes Bauterlet ¿ves ese doble aparato telefónico? a la derecha es la comunicación con París línea especial y a la izquierda con Londres línea especial por Londres me comunico con Norteamérica con Asia con Australia en todos esos países tengo sucursales agentes de venta ojeadores es el comercio internacional es el gran mercado del arte y de las antigüedades la feria del mundo ay Bauterlet hay momentos en que mi poder me hace perder la cabeza estoy embriagado de fuerza y de autoridad la puerta de abajo cedió se oyó a los hombres que corrían y que buscaban después de unos instantes Lupin continuó en voz baja y es aquí que todo ha terminado pasó una joven que tiene los cabellos rubios unos hermosos ojos tristes y un alma honrada y se acabó se acabó yo mismo he demolido el formidable edificio todo lo demás me parece absurdo y pueril lo único que cuenta son sus cabellos sus ojos tristes y su pequeña alma honrada los hombres subían la escalera un golpe sacudió la puerta la última puerta ya Lupin agarró de un brazo al joven comprendes Bauterlet comprendes por qué te he dejado el campo libre cuando tantas veces desde hace semanas pude aplastarte comprendes por qué has conseguido llegar hasta aquí comprendes por qué le he entregado a cada uno de mis hombres su parte del botín tú los has visto la otra noche sobre el acantilado lo comprendes no es eso la aguja hueca es la aventura mientras sea mía yo soy el aventurero la aguja tomada por otros es todo el pasado que se desprende de mí es el porvenir que comienza un porvenir de paz y felicidad en el que yo ya no enrojeceré cuando los ojos de re inmunda me miren un un porvenir pero cállate ya de una vez animar no he terminado aún de hablar se volvió furioso hacia la puerta los golpes se precipitaban se hubiera dicho que estaba produciéndose el choque de una viga contra la puerta de pie frente a Lupin Bautrelet absorto de curiosidad esperaba los acontecimientos sin comprender el juego de Lupin que hubiera entregado la aguja bien pero por qué se entregaba el mismo cuál era su plan esperaba aún poder escapar de Ganimar mientras tanto Lupin soñador murmuraba honrado honrado Arsenio Lupin honrado ya nada de robos llevar la vida de todo el mundo y por qué no no hay razón alguna para que yo no alcance el mismo éxito pero déjame en paz Ganimar déjame en paz ignora gran idiota que en estos momentos estoy pronunciando palabras históricas y que Bautrelet las recoge para nuestros nietos se echó a reír añadiendo estoy perdiendo el tiempo Ganimar jamás sería capaz de comprender la utilidad de mis palabras históricas tomó un trozo de tiza roja acercó un taureti a la pared y escribió con grandes letras Arsenio Lupin lega a Francia todos los tesoros de la aguja hueca con la única condición de que estos tesoros sean instalados en el museo del Louvre en salas que llevarán el nombre de Salas de Arsenio Lupin ahora mi conciencia ya está tranquila Francia y yo quedamos en paz los invasores golpeaban con todas sus fuerzas un panel de la puerta reventó una mano una mano pasó por el agujero buscando las cerraduras demonios exclamó Lupin Ganimar es capaz de alcanzar su objetivo por una vez saltó sobre la cerradura y arrancó de ella la llave anda viejo que esta puerta es sólida dispongo de tiempo Bautrillet te digo adiós y gracias 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 porque verdaderamente te hubieras podido complicar el ataque pero eres persona de gran delicadeza se dirigió hacia un gran trípico de Van der Gaiden que representaba a los reyes magos plegó la tabla de la derecha y dejó así al descubierto una pequeña puerta cuyo pomo agarró que hagas una buena casa Ganimar sonó un disparo Lupin saltó hacia atrás gritando ¡ah canalla! en pleno corazón ¿has tomado lecciones? estropeaste al rey mago le diste en pleno corazón has fracasado como un payaso de feria ¡Ríndete Lupin! si te mueves disparo aulló Ganimar cuyo revólver asomaba por el panel reventado y cuyos brillantes ojos se distinguían ¡Ríndete Lupin! ¿y la guardia acaso se rinde? no puedes alcanzarme aquí ya Lupin se había alejado y aun cuando Ganimar por la brecha abierta en la puerta podía disparar recto frente a él no podía en cambio apuntar hacia el lado donde se encontraba Lupin pero no por ello la situación de este último era menos terrible pues la salida con la cual contaba la puerta del tríptico quedaba frente a Ganimar intentar huir equivalía a exponerse al fuego del policía ¡Diablos! dijo Lupin riendo mis acciones están en baja te está bien merecido amigo Lupin por haber tirado tanto de la cuerda no deberías haber sido tan charlatán se apretó contra el muro los esfuerzos de los invasores hicieron que se diese otro panel más de la puerta solo tres metros ni uno más separaban a los dos adversarios pero una vitrina de madera dorada protegía a Lupin ¡A mí, Bautrelet! ¡A mí! gritó el viejo policía que estallaba de rabia ¡Tira de una vez en lugar de estarte ahí de curioso! y si Doro en efecto no se había movido permanecía como un espectador apasionado pero indeciso hubiera querido mezclarse a la lucha con todas sus fuerzas y derribar la presa que tenía a su merced pero un oscuro sentimiento se lo impedía el grito de Ganimar lo sacudió su mano se crispó sobre la culata del revólver si tomo partido pensó si tomo partido Lupin está perdido y es mi deber sus ojos se encontraron con los de Lupin los de este estaban tranquilos atentos casi curiosos cual si en medio del terrible peligro que lo amenazaba no se interesase más que por el problema moral que dominaba al joven se decidiría Isidoro a darle el tiro de gracia al enemigo vencido la puerta crujió de arriba a abajo ¡A mí, Bautrelet! ¡Ya lo tenemos! vociferó Ganimar Isidoro alzó su revólver